El otro día llegó un niñito donde su mamá y le dijo Mamá, mamá, al fin me aprendí bien el Padre Nuestro A ver cómo es, mira, Padre Hurtado que estás en los cielos No, pues mi hijito, así no es el Padre Nuestro Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos Lo que pasa es que ese niño sin querer estaba diciendo algo maravilloso que podemos leer y meditar, diría, sobre todo en San Juan, capítulo 14, 8 en adelante Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con eso tenemos una orientación para nuestra vida Y Jesús le responde, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no se dan cuenta que yo soy el reflejo, la cercanía de Dios Padre para ustedes Así es, cada uno de nosotros está invitado a ser un reflejo de Dios Padre para los demás Por lo tanto, lo que decía ese niño cuando decía Padre Hurtado que estás en los cielos estaba diciendo algo muy profundo Lo que él había descubierto en el Padre Hurtado era una forma de descubrir a Jesús y así como Jesús nos transparenta la palabra la acción, la manera de ser de Dios que ojalá tú también puedas ser un transparente de Dios Padre para los tuyos Y entonces esa frase, Padre Hurtado que estás en los cielos se hace verdad y camino hacia Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!